que dice el público hola qué tal mi gente me rosa les habla enrique rivas el compadrito gracias a los que están apoyando este proyecto unique audio super taco el caimán western we're nueva generación lens keeping con ustedes viento ah 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 me pongo mis botas y mi sombrero porque esta noche voy al potorreo me pongo mis botas y mi sombrero porque esta noche me voy al potorreo yo soy bohemio y no lo niego también me divierto aunque no tenga dinero yo soy bohemio y no lo niego también me divierto aunque no tenga dinero me 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 Bailando tribal de Monterrey Échale bonito a tu viento Eso Bailando tribal de Monterrey Me pongo mis botas y mi sombrero Porque esta noche me voy al botorreo Me pongo mis botas y mi sombrero Porque esta noche me voy al botorreo Yo soy bote, no lo llevo También me divierto aunque no tenga dinero Yo soy bote, no lo llevo También me divierto aunque no tenga dinero Me bailo zapateado a mi amor También paso serreño y reggaetón con sabor Porque me toca y bailo Soy el rey Y hasta vengo bailando tribal de Monterrey ¡Aquí va mi raza! ¡Nosotros somos el grupo Los Vientos!